¿Qué tal? Los saludos a su amiga Marianne Oviedo y quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de Paper Room. Te comparto que a mí la música me cambió la vida, ¿no? Siempre supe que era lo que más me gustaba hacer, pero por un tiempo, por unos par de años de mi vida, pues pensé que era algo imposible de conseguir, ¿no? Como algo, un sueño muy lejano o muy imposible. Entonces ya estaba buscando como un plan B o otra cosa que pudiera como satisfacer mi felicidad. Cuando siempre en mi mente tuve que era algo que me hubiera gustado perseguir o que hubiera querido lograr. Entonces en el momento en el que decidí ser valiente y arriesgarme por lo que más anhelaba, por lo que más soñaba, pues toda mi vida cambió. Cambió hasta mi forma de ser más positiva, más optimista. Aprendí que los sueños no se cumplen, que no es algo que va a suceder y que un día, por arte de magia, ya vas a estar en donde quieres estar, sino que los sueños los tienes que ir construyendo a base de esfuerzos, a base de metas, a base de a veces muchos sacrificios. Pero que cuando estás haciendo lo que realmente te apasiona, pues te das cuenta de que vale la pena todo este esfuerzo, ¿no? Hay momentos malos, hay momentos buenos, hay momentos a veces de muchas dudas, de fracasar, pero pues eso es parte de ir creciendo y de ir consiguiendo poco a poco el éxito que uno busca. Entonces, pues para mí la música le dio un significado totalmente diferente a mi vida. Creo que me ha hecho una mejor persona. Creo que poco a poco entiendo cuál es mi propósito en este planeta, aunque se oye medio hippie que lo diga así. Pero entiendo que de todas las cosas que yo puedo hacer, pues es lo que mejor me sale. Pues tiene una historia muy particular este tema, porque me voy a remontar al año 2020, cuando estábamos en pleno pico de la pandemia. Ahora sí que cuando todos estábamos más encerrados en nuestras casas, pues yo empiezo a componer mucho. Bueno, mucho de eso fue iniciativa de Luciano Luna, que es un compositor que trabaja conmigo. Yo estoy firmada bajo su sello, entonces él me incentiva mucho a, pues hay que ponernos a hacer música, ¿no? Porque se habían parado las presentaciones, los medios, todo lo que habíamos venido haciendo desde un año atrás. Entonces yo sí estaba como que un poco frustrada en el sentido de, qué va a pasar con mi carrera, qué va a pasar con mi vida, si eso es todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces me dice, bueno, hay que hacer música. Digo, yo ya había compuesto canciones antes, pero creo que es un momento en el que lo hice más y mucho. Entonces nace de la mano de Luciano Luna justo este tema, no era para mí, no era para, o sea, yo no le iba a grabar ese tema, pues no era para mí. La intención era como empezar a mandarlo a otros grupos y bandas del regional mexicano, este, muchos de los temas que compusimos en esas sesiones. Dentro de ellos iba Cuando me importabas. Y esta canción, desde que la compusimos, supimos que era muy especial y que tenía mucho, mucho corazón. A veces pasa cuando, cuando terminas de componer una canción que dices, ay, esto se siente muy real, ¿no? O sea, esto es algo que, que me llega y que probablemente le va a llegar a muchas personas. Los supimos cuando terminamos esa canción. Entonces la mandamos inmediatamente a la banda, los recoditos dijeron que ellos la querían, que la iban a incluir en su, en su álbum. Y sí, la lanzaron, este, a los meses. Justo, creo que fue el año pasado que ellos la lanzan, este, en su álbum. Pero no, esa canción no fue sencillo. Aún así, para mí, pues era un logro muy grande, ¿no? Porque era una de las primeras agrupaciones que me abría la puerta como compositora. Entonces yo grabé la versión acústica que mencionas, que es con piano, solamente por el hecho de decir, miren, compuse esta canción, me la grabaron la banda de los recoditos. O sea, para mí era una medalla muy, muy importante. Porque imagínate que unos años atrás, pues yo hacía covers de la banda de los recoditos y ahora ellos grababan canciones de mi notoría, ¿no? Entonces es un ciclo muy, muy padre, muy satisfactorio para mí como, como artista. Pero bueno, entonces subo esta versión a las redes con, con piano, así muy orgánica, ¿no? Era, era todo lo que yo iba a hacer con esa canción. Obviamente me llega mucho la letra y obviamente la interpreté con todo el sentimiento debido de, de saber de toda la historia que hay detrás de la composición de esa canción, que, pues que sí es algo que la verdad que a mí me pasó y que sí son cosas que, que yo, que yo llegué a sentir. Entonces, que la canción conecta mucho con, principalmente con mujeres. Este, en TikTok yo vi que la, la canción se empezó a viralizar muy rápido. Yo creo que fue el video, primer video en TikTok que se me viralizaba. Que la gente empezó a tomar el audio y hacer videos con, con la canción. Y, y pues fue, fue muy, fue muy bonito, ¿no? A, a los meses tuve la oportunidad de cantarla en público en un evento muy íntimo que hubo aquí en la Ciudad de México. Hacían acústico y también me tocó ver en persona como la reacción del público que estaba ahí, que decían, no manches, esa canción es mi historia, es lo que yo viví. Y, entonces, como que empecé a conectar y a decir, ¿por qué esta canción, digo, a pesar de que ya se lanzó, cuando yo la canto, siento esa conexión con las personas que me escuchan, ¿no? Y pasaron todavía un par de meses para que, para que cayera en cuenta que, que yo como artista, aunque estaba lanzando otras cosas, tenía que darle otra oportunidad a esa canción. Que si bien la versión que ya existe en banda con los recoditos es muy bonita, sentía que necesitaba una versión femenina de ese tema. Entonces decidí, pues, volverla a producir, ponerle mi toque, este, regional, pop, este estilo que he venido manejando con, con mi sello musical, del mi músico original. Entonces decidimos hacer esta versión. Se lanzó hace, apenas van a ser dos meses del lanzamiento. Y, y sigue causando esa reacción, creo que hasta más ahora, como comentabas, con esta producción. Este, porque ahora es más auténtica, ya no nomás en la letra, sino en el sonido que, que me representa. Y, y me siento muy, este, orgullosa, la verdad, del resultado que se está teniendo con este sencillo. Siento muy bonito, creo que es lo que le da propósito a, 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 a lo que yo me dedico, ¿no? A, a, a esta, mi carrera, a mi proyecto. Porque, pues, no estoy haciendo música nomás por hacerla, ¿no? Ni por, por cantar bien, ni, ni nada. O sea, al final creo que la música es medicina para, para el alma. Y se siente increíble ver cómo algo que nació de, que, que nació de ti, que tú creas. En este caso, pues, esta canción. Ver cómo conecta con las personas y, y de tal manera que ellos digan, ¿sabes qué? Me inspiras a salirme de una situación que me hizo mal. O, o sí, esta canción ahora es mi himno porque yo viví y también pasé por algo difícil, pero ahora me siento fuerte. Y cuando escucho tu canción, me siento orgullosa de haber salido de esto. Entonces, que, que una, que una canción pueda tener ese poder de, de ser como, como una bandera de una situación en la vida de las personas. De, de hacerla sentir fuerte o de incentivarlas a irse de lugares donde no los están tratando bien o, o ese tipo de, de, de cosas, pues, le da mucho poder a una canción, ¿no? Y, y, y es increíble como artista sentir esa conexión con el público. El video lo grabamos en Sinaloa, en varias locaciones ahí alrededor de, de Guamuchil, que es donde está el estudio, donde hacemos mucho de las producciones musicales. Este, y, y pues aprovechamos que hay variedad de paisajes ahí alrededor, ¿no? Creo que en realidad, eh, si nos ponemos a buscar, tenemos un país muy bello, muy rico en paisajes y siempre me, me ha, me ha gustado como que aventurarme a, a buscar este tipo de escenarios para los videos. Pero particularmente en este video lo que yo quería comunicar era precisamente como, sí, como un road trip de decir, y, y alguna vez lo, lo llegué a hacer así, este, de decir, a veces cuando, cuando pasas por algo difícil y dices, ya, ya basta. Es como ese momento de catarsis, ¿no? Cuando dices, hasta aquí, se acaba esto que, que me está afectando, esto que me duele y necesito sanar. Entonces, eh, lo que yo quería representar era como que irte en un viaje e ir a buscar nuevas cosas que te inspiren, nuevas cosas bonitas que te digan, ¿sabes qué? Hay una vida más allá de toda esta etapa, este, mala que uno acaba de vivir y, y por eso busqué como esos paisajes donde, donde yo me sentaba y tocaba la guitarra y respiro y puedo apreciar un atardecer, un amanecer, un campo, la playa, ¿no? O sea, creo que es, a veces nos, cuando estamos pasando por una situación difícil, nos encerramos en nuestro mundo y parece que, que ya todo se acabó y que todo está mal, pero si, si nos salimos un poquito de esa, de esa cajita de, de oscuridad en la que nos estamos nosotros mismos encerrando y volteamos hacia allá, hay muchas cosas mucho más bellas y mucho más bonitas que, que nos hacen saber que, que la vida sigue, ¿no? Entonces era lo que yo buscaba como comunicar con el video. Pues tengo muchísimos planes, la verdad es que siento que ahora sí ya todo se está abriendo, todo está cambiando, entonces ya yo ahorita ando con toda la pila buscando todo lo que pueda hacer, principalmente algo que tenía muchas ganas es regresar a los escenarios, la verdad, y, y ya por fin ahora en, en mayo voy a estar anunciando mi primera fecha. Este, este, y de ahí se van a desprender una serie de, de fechas en la medida que sea posible para ya estar pudiendo ahora sí ir de manera presencial a cantarles a todas las personas que quieren escuchar. Eso me emociona mucho, ¿no? Porque por mucho tiempo fue un artista nada más de redes sociales que estaba detrás de una pantalla y, y poder salir y, y poder ver como que en persona, poder cantar en persona, pues es, es algo que a mí me llena muchísimo. Entonces, por, por fin, en los siguientes meses ya voy a estar anunciando fechas en algunas ciudades de, de la república. Eh, también se viene nueva música, eh, pues he estado componiendo mucho, se viene nueva música tanto mía como artista, como también composiciones que, que pronto otros artistas van a estar anunciando que, que grabaron que son canciones de notoría. Y, 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 y pues pronto espero estarles anunciando ahí otras que, que están pactadas, que todavía no hemos tenido la oportunidad de trabajar, pero sí, vienen muchas cosas muy interesantes dentro del proyecto. Justo, justo, justo por primera vez, este año me ha tocado ya ir en dos ocasiones a, a Los Ángeles a hacer un poco de, de prensa para allá y hemos visto muy buena, muy buena reacción, este, eh, en las redes me, me escriben mucho, tengo, tengo la fortuna de, de como, pues, como yo nací en redes sociales, mi proyecto artístico nació en las redes, eh, tener gente como, no nomás en México, ¿no? Sino que he podido llegar a muchos otros países que a lo mejor, físicamente no he podido pisar, pero, pero que mi música ha podido llegar ahí, entonces, claro que tengo la, la inquietud de hacerlo, este, yo espero sí poder hacer cosas en Estados Unidos este año, en cuanto se solucione, pues, todo el tema de las visas y eso, ya poderles estar anunciando que vamos a tener presentaciones allá, y también para Latinoamérica ya es algo que soñaba mucho con hacer, y ya se está empezando ahora sí a, a materializar, poder visitar otros países por allá. Me encuentran como Marian Oviedo en YouTube, en Facebook, y en todas las plataformas de música digital, y me encuentran como arroba Marian Oficial MX en Instagram y en TikTok. No, pues, agradecerles, la verdad es que es muy bonito que se den la oportunidad de, de conocer nuevas propuestas en la música, a veces yo creo que la, la tarea más difícil del, del artista independiente, pues, es lograr que las personas abran sus, sus oídos a lo que, que no se les está diciendo en los medios masivos que tienen que escuchar, sino que ellos digan, a ver, yo por iniciativa propia me voy a dar la oportunidad de conocer un, un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, eso es, esa disposición de las personas a, a escucharme es lo que me está haciendo ahorita crecer muchísimo, lo que me motiva, lo que es mi gasolina para seguir adelante, agradecerles eso. Y invitarlos a que sigan apoyando la música independiente, que sigan apoyando las propuestas de mujeres, porque como mencionabas hace rato, ha sido un poco difícil a veces romper esa barrera de que, de que sí hubo un momento en el que eran muy limitadas las oportunidades para los proyectos femeninos, y se nos tendía mucho a comparar, ¿no? Si cantabas regional mexicano ya querías ser como Jenny, si cantabas baladas ya querías ser como Yuridia, porque eran los pocos referentes que había de mujeres vigentes en ese momento, o que habían trascendido dentro de la música, entonces, pues, para nosotros era como, a veces, no, quiero ser auténtica, quiero crear una, una música a lo mejor distinta a lo que ya existe, ¿no? Entonces, esa disposición y el hecho de que se esté abriendo un poquito más, pues, siempre se agradece al público, y, pues, invitarlos a que sigan apoyando también a más propuestas femeninas en la música.